No, no, bien, bien, gracias a Dios, sabes que esas son cosas que pasan en el juego. En ese momento pasó ese rol, ellos se fueron arriba, pero nosotros nunca bajamos la cabeza y seguimos batallando. Yo mismo estaba medio lento, lo que es mi ánimo y mi cosa, pero al ver mi compañero apoyándome y creyendo en mí, me pude levantar y gracias a Dios pude conectar la pelota fuera del parque. Oscar, los fanáticos quieren saber algo muy importante, ¿tienes restricciones o te vamos a seguir viendo el resto de Round Robin? Todo el Round Robin, voy con el equipo, yo mediante, en caso de que el equipo pase a las finales, ya esas son cosas que no están a mi control, cosas del equipo y veremos qué pasa.